En conferencia de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, a cargo de Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, dio a conocer el informe mensual de resultados en el combate a la inseguridad. Durante su participación, el procurador señaló que en este último mes se incrementó el número de secuestros y homicidios, sin embargo reiteró que los asesinatos van en aumento. También no es cierto que sí nos preocupa porque este 2014 llevamos un incremento considerable comparativamente con el 2013 y 2012. De ahí nuestra preocupación, de ahí que la Agencia Estatal de Investigaciones esté haciendo un trabajo arduo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para dar con la identidad de los responsables de los últimos homicidios. Cada mes, regularmente estamos trabajando de 20 a 30 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidios. Carrillo Ruiz explicó que actualmente la región de La Cuenca ocupa uno de los últimos lugares en materia de homicidios, cuando anteriormente esta zona ocupaba uno de los primeros lugares, en donde se catalogaban agresiones a líderes sociales y homicidios de alto impacto. En materia de robo de vehículos dijo que se han recuperado más de 500 unidades. Y el primer lugar lo está ocupando La Costa con 98 homicidios. Segundo lugar, El Istmo con 83. La región Mixteca con 62. Y se pueden dar cuenta de la región Cuenca que pasa a cuarto lugar con 48 homicidios. Diez bandas dedicadas al robo de vehículos. Eso generó precisamente que empezara a disminuir y de esta forma se nota cuando la recuperación de vehículos es menor. Respecto a la alerta Amber, el procurador señaló que regularmente las personas desaparecidas son menores de edad, quienes hacen mal uso de las redes sociales, proporcionando datos personales. Asimismo comentó que se detectaron extorsiones telefónicas para el sector empresarial y periodístico. Ante ello declaró que el 2014 ha sido un año muy violento para la entidad oaxaqueña. Es totalmente falso. Ni está secuestrada su familia, ni los tienen vigilados, ni afuera de su casa hay camionetas con hombres armados, que son los argumentos que les están dando o el ganchito para que ustedes puedan caer en esa trampa. Les repito, este mes le correspondió a ustedes como medios de comunicación y al sector empresarial a los cuales le estuvieron hablando para que pudieran hacer entrega de estas cantidades. Afortunadamente solamente tuvimos cinco denuncias en todo el estado. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MPM Televisión Vicky Ramírez.